L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-C-O-Motora Musical Llegó, papá ¿Quién no ha dado nunca un solo paso en falso? ¿Quién ha sentido ganas de volver atrás? ¡Arrancamos en salsa! ¿Quién no ha estado al borde? Soma con mucho cariño para mi hermano Luz Fría La gente fuerte de Los Frías VIP Los Almendros ¡Dice! ¿Quién va a declararse libre de pecado? De no haber causado nunca ningún mal ¿Quién a medianoche no se ha despertado? Con ganas de empezar sin querer a llorar Yo también cometí tantos errores Tantas veces he tenido que sufrir Esperando ver llegar tiempos mejores He pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Así dice el señor Rodríguez Tengo derecho a ser feliz ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo? Y crecer de nuevo a su alrededor ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto? El señor Rodríguez Salvado por la lluvia Salvado por la lluvia Lluvia y el sol Yo también conservé mis ilusiones Aún a punto de tenerme que rendir Esperando en llegar tiempos mejores Yo he pagado un alto precio por vivir Tengo derecho a ser feliz Yo, yo tengo derecho a ser feliz Te digo que tengo derecho a ser feliz Yo, yo, yo tengo derecho a ser, a ser feliz Salsa por los 400 Bien atrás, bien atrás, bien atrás, bien atrás Mi pana Gerald Motora Dímelo por mí, gente fuerte en el posto Activo con Locomotora, Salsa Moisés Sao, de la compañía Mío Los Frías Salsa Ana Mileto no tienes No tienes la culpa Que tu niño esté llorando El baromeo Y su padre no cumpla Ana Mileto no tienes No tienes la culpa Que tu niño esté llorando Y su padre no cumpla Fue tu inocencia, joven mujer Al dejarte convencer Y el consejo que tu madre te dio un día Lo supiste obedecer Porque como Pedro por su casa Aquel hombre se paseó Con la risa te engañó Se robó tu corazón Y lo que tú y yo planificamos Un futuro realizar En sueños quedó al llegar Aquel hombre a nuestro hogar ¡Dale, Pontilla! Queda un camino de piedra y filón ¡Ah! Y la revancha que da el destino Tu esperanza corre y alcanza Justicia arriba está la balanza La firme y altiva sigue tu vida No pares niña, aún no está perdida La mano fuerte que hoy te fue esquiva Tierna y segura parece y ríe No llores No llores Mi niña no llores No llores más No llores No llores No llores No llores No llores más No Por favor ¡Cállate fuerte de los KM! ¡Dímelo, vitico! ¡Mi hermano, el colega! ¡Despintos pajaritos en el aire! ¡Poyaco! ¡Despintos pajaritos en el aire! Y nunca más volvió ¡Despintos pajaritos en el aire! Todo lo bueno contigo se quedó ¡Despintos pajaritos en el aire! ¡Despintos pajaritos en el aire! ¡Saludos! Tu hermana, tu papá, tu mamá, tu abuela ¡Despintos pajaritos en el aire! De donde sepa se muere la vieja estela ¡Despintos pajaritos en el aire! Tu adoración ¡Despintos pajaritos en el aire! ¡Anamilé! 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 ¡Despintos pajaritos en el aire! ¡Anamilé! 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 Como dice No se tire copa y haganme caso Dile que se va a caer No se tire copa y haganme caso Dile que se va a caer Si de pelea se trata Yo vengo bien preparado Mi navaja en la mano Tirando de medio lado Yo vengo de monte adentro Donde los guapos son guapos Aquí no se come cuento Sangre corre por lo quiera No se me tire copa y Si se tira lo reviento No se tire copa y haganme caso Dile que se va a caer No se tire copa y haganme caso Dile que se va a caer En África yo peleé Con veinticinco leones A un oso polar mate Y a un oso de los riñones En Amazonas me vi Con más de mil amazones A un cocodrilo aplasté A pata y a pisotones Y en alta mar me bajé Con cincuenta tiburones No se me tire copa y haganme caso Yo se me tire copa y haganme caso No se me tire copa y compa y No señorita, mira que lo mato. Tiene que sí, mamá. Eh, me estoy casando desde hace rato, compa. Tiene que sí, mamá. Dime mi papá, dime mi vida que se va a caer tu bebé. Tiene que sí, mamá. Oye, mira, no, no, no. Yo no soy de Dios, pero usted va a ver. Tiene que sí, mamá. Oye, quiero que sepa que eres la unidad. Viva la batí, papá. Eh, eh. Tiene que se va a caer. Braba, 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 braba. Para Paranavara 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 ¡Gracias! 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 Subiendo locomotora musical con el maíz en la cabina De la salsa oficial de mi hermano Juan La Salsa ¡Mío! ¡Pero per mí! ¡Dale suave que la venida! ¡Po, po, po! ¡Gracias! Hermano yo soy sonero y vengo de Panamá A tratar de divertirlo con mi hija sin saber allá Creo que nací pa' esto porque lo llevo en las penas Mi cantar quitan las penas, la música yo la siento ¡Gracias! 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 Al cantar el gallo por la mañana Oye yo me pongo a huaracha ¡Gracias! 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 Mi cantar quita las penas, vacila lola y goza magdalena Hermano yo soy sonero y vengo de Panamá A tratar de divertirlos con mi hija sin saber allá Creo que nací pa' esto porque lo llevo en las penas Mi cantar quitan las penas, la música yo la siento ¡Sale! 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 El que no sabe que se vaya a pique Ahora la salsa que te salpique Que me caiga al bajo mi hermano Los de Allentown, New Jersey Mi hermano el menor Mío ¡Po! ¡Diablo! ¡Horrer! Me llaman, me llaman, me llaman Me llaman En el África le gana Me llaman El chifantía me reclama Me llaman Oye mi mamá Me llaman Mira negrita del barrio Me llaman Mira como reclama Me llaman Porque el mojo tan conflama Me llaman Ay sabroso Me llaman Me llaman Me llaman Me llaman ¡Po! 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 ¡Po ¿Cómo dice Solano? Mío personal le llaman Graviel Le De la compañía Porque yo tengo lo que tú tienes Un sexto sentido y muy precavido Cuando me he pegado yo suspiro Y de la que vas yo te diré Que yo la trago sin interés Cuando me encuentro una buena dama Gozo con ella con gusto y gana Óyeme Con gusto y gana Hasta mañana Cuando me encuentro una buena dama Gozo con ella y gasto la lana Con Juan en salsa Hasta mañana Me canta el gallo por la mañana Con el chivito de la campana Y linda va Con gusto y gana Hasta mañana Hasta mañana María Hasta mañana con Ana Con Ana Con gusto y gana Esto en vivo Como mi batalaina Pele Como mi batalaina Pele Sí Con gusto y gana Hasta mañana Con gusto y gana En Nelly con sabor Directamente desde el Bronx Condado de la salsa Locomotora musical From Dominican Republic Haciendo la avería Vamos despega Le llaman tu voz Ahí está Ingrid El gato se queda Hasta producen Dice Súbalo Poyaco Zambulle 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 Con gusto y gana Hasta mañana Esto vence Cristo reina Y de malas mujeres Me defiendan Con gusto y gana Hasta mañana Me pega el sol En toda la cara Cuando se mete Por la ventana Ventana Con gusto y gana Hasta mañana Mira, mira, mira Ese caballo Que se encuentra En el camino real Se está llevando Nada más Nada más Con gusto y gana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Por cuanto vente en la cama Con sábana Y con almohada Pa' mi dama Hasta mañana Me encanta Me encanta el gallo Por la mañana Con el chipito De la campana Allí y para Con gusto y gana Hasta mañana Hasta cuando Hasta mañana Miren, este corte musical Que viene a continuación Está dedicado Con mucho cariño Especial para mi hermano Cubaciel También para Tulile Le encanta También a mi hermano Francis Se llaman Se llaman eróticas Con estilo Dime pingüí A nivel de gallina Punto com De la campana De la campana De la campana De la campana Y otra noche Procurar ser fiel Y otra noche Para conocer La droga De tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar Loco Por ti Porque te quiero Te lo juro Pero dudo Si te quiero No te quiero Es un instante Diferente Es como un cuento Que te cuento Porque tú Es un adentro Que quiere entrar Dentro de mí Un laberinto Me lleva a ti Déjame Quererte Me basta Si te lo llevo A ti Déjame Quererte No pongas Tantas trampas Al amor Para comprenderte Me bastan Cinco noches Por favor Una noche Para sufrir Tu piel Y otra noche Para curarse En pie Y otra noche Para conocer La troca De tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Bájale bien Luis Bájale bien Para perdonar Cinco noches La noche Complaciendo Mi hermano Francis Salsa Duro Duro Bebé ¿Por qué me arrastro A tus pies? ¿Por qué me doy Tanto a ti? Se le encanta Mi hermano Luis Fría Salsa Desahogo Y porque no pido Nunca Nada cambió Para mí Vamos al blog Porque me quedo Bellado Cuando me sabes Herir Con todos esos Reproches Que no merezco De ti Porque en la cama Volver Y acabo siempre En tus brazos Cuando me quieres Tener Pero resulta que yo Dile Luis Dile Luis Más triste Que desahogo Que desahogo Desahogo Ya no aguanto más Óyelo Pelé Decide de una vez Seguimos 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 complaciendo Peticiones Mi hermano Luis Fría Salsa Por los 400 Por los 400 Yo te amo En vivo Como yo te amo También mi amigo Lester Le encanta Wow Olvídate 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 Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Conféncete Conféncete Dímelo Leo Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza De los mares Te amo con el ímpetu Del vino Te amo a todos Gritos y en silencio Te amo con mi alma Y con mi carne Te amo como el niño A su mañana Te amo como el hombre A su recuerdo Te amo a todos Gritos y en silencio Te amo de una forma Sobrehumana Como yo te amo Como yo te amo Olvídate 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 Mami Nadie te amará Vamos subiendo Como yo Vamos subiendo Vamos calentando Como es Subiendo Voy buscando Yo Loco motor musical Estoy buscando cariño Profundo y verdadero Que conmigo quiere estar Estoy buscando cariño Compasión verdadera Que conmigo quiere amanecer Quiero que estemos cerca Siempre a los dos juntitos Dándonos candocito Al amanecer Quiero un cariño nuevo Que esté siempre conmigo Y a currucaditos Llenarnos de amor Estoy buscando cariño Profundo y verdadero Que conmigo quiere estar Estoy buscando cariño Compasión verdadera Que conmigo quiere amanecer Quiero que estemos cerca Siempre a los dos juntitos Dándonos candocito Al amanecer Quiero un cariño nuevo Que esté siempre conmigo Y a currucaditos Llenarnos de amor Ven cariño nuevo Te estoy deseando Quiero que vengas conmigo Quiero sentirme feliz Quiero un cariño Que me haga siempre sonreír Ven cariño nuevo En la calle Busco un cariño en el barrio Y aunque usted no me lo crea No lo puedo yo encontrar Ven cariño nuevo Ven cariño nuevo Estoy deseando La vida es una tómbola Tom, tom, tómbola La vida es una tómbola Tom, tom, tómbola Quiero ganarme un cariño En la tómbola del amor Ven cariño nuevo Ven, te estoy deseando Que alegría Cuando encuentre yo un cariño Un cariño verdadero Que me quiera solamente a mí Ven cariño nuevo Ven, te estoy deseando Ven, te estoy deseando Ven, leo tocando Quiero un cariño nuevo Quiero hacerte feliz Quiero sentir algo Cuando me acuestan contigo Ven, vele de nuevo Ven, leo tocando En cuanto me lo venden Cuatro pesos Dijo Rosita Rafael Cariño yo no quiero Tu cariño ya está usado Ven, te estoy deseando Ven, te estoy deseando Ven a mí, dulce bien Pues tú sabes que te quiero Y que solamente tuyo Será mi corazón Ven, cariño nuevo Ven, te estoy deseando Dime que tú me quieres Dime que a mí tú me adoras Yo quiero un cariño Que me quiera Y que me adore a mí Ven cariño nuevo Ven, te estoy deseando Sal, sal Esta entrega musical con mucho cariño Para llorisma de parte del Poyaco Salsa ¿Te acuerdas de Satuline? Te fuiste un día sin decirme adiós Nunca podré olvidarte Vida mía Lo nuestro no fue una vez que pasó A ti yo te amaré toda mi vida Tu imagen se quedó grabada Tu imagen se quedó grabada en mí En lo profundo de mi pensamiento Sin ti yo no soy nadie Ya lo sé Después de que te has ido Lo comprendo Solo tú Solo tú Y pensa en mi corazón Y si en algo te falla Perdóname Por favor Solo tú Solo tú Y pensa en mi Corazón Si me escuchas Por favor Perdóname Mi amor Es culpa mía Lo que sucedió No supe valorarte Vida mía Mis ojos se han cansado de llorar Estoy pagando carabiosadía Dile Te ruego dame la oportunidad De reparar el daño que he causado Y juntos volveremos a soñar Y olvidaremos Y olvidaremos Lo pasado Solo tú Solo tú Vives en mi Corazón Y si en algo te falla Perdóname Por favor Abusador 50 mil Solo tú Vives Dejan seco Pues Corazón Entrate solo Si me escuchas Por favor Perdóname Dígsel Mi amor Solo tú Otro tablazo Dígsel 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 Siento que me muero cuando despierto y no estás Siento que se ha ido gran parte de mi vida No puedo hablar y es que no Se le encanta mi hermano Wellington Santos Me doy el cuerpo No se puede explicar Hay que vivir y sentir Pero colega Cosas de la vida y no se puede escapar Nadie está preparado cuando nos sorprende Mi hermano Mi hermano Vitico Gente fuerte a los KM Algo bueno Nostalgo mal Salzo tequeando con locomotora En alta Permiso Que llegan los artistas De Duro Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo De todo el tiempo que viví contigo No soporto el dolor Que estruja mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero si es el destino Así es la vida Nos da felicidades Y nos da tristeza Nadie es capaz de esto A todos nos llega Solo queda ser bien Y decir amén Cuanto duele vivir Cuando nos falta alguien Cuando se nos va No soporto el dolor Que estruja mi alma Resinarme a vivir sin estar contigo Pero si es el destino Así es la vida Nos da felicidades Y nos da tristeza Cuidado hijo de la ruta Cuidado 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 Y decir amén Solo queda tu foto Solo queda el recuerdo Cuanto duele vivir Cuando nos falta alguien Cuando se nos va Ser querido En salsa Loculadora Controlando Yo nunca pretendí Mujer Quédate aquí Y tú andas diciendo Que yo Te dije así No seas A la vacillosa Dale García ¿Quién te dijo A quién Que yo iba a querer A una mujer De tu proceder No seas A la vacillosa ¿Quién te dijo a ti Que yo iba a querer A una mujer De tu proceder De tu proceder No seas A la vacillosa A la vacillosa Yo no te enamoré A la vacillosa Yo no te enamoré Con tu cuerpecito Que sabes mover A la vacillosa Yo no te enamoré Yo sin tu cariño Me siento muy bien A la vacillosa Yo no te enamoré Lo que hiciste conmigo Lo harás con Miguel A la vacillosa Yo no te enamoré Yo te vi en la esquina Echando pie A la vacillosa Yo no te enamoré Con tus boberías No me engañas, Raquel A la vacillosa Yo no te enamoré Yo solo quería Una noche en placer A la vacillosa Yo no te enamoré En el drama De mi vida Hiciste un papel A la vacillosa Yo no te enamoré Eres tan bonita Y no sabes querer A la vacillosa Yo no te enamoré Y 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 no te enamoré No, 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 no me enamora a mí Con ese estilo que tienes mamita, yo no te quiero a ti No, 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 no me enamora a mí Yo quisiera saber lo que yo he hecho, pa' que me trates así No, 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 no me enamora a mí Con ese cuerpo y esa carita, mujer, y tú no sabes vivir No, 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 no me enamora a mí Veo personal, DJ JR ¡Veo! ¡Veo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!